Hola y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal y hoy vamos a hablar de una parte fundamental para el desarrollo de tu marca personal como emprendedor, el autoconocimiento y lo vamos a hacer realizando un análisis DAFO o FODA, como lo llaman en algunos países. En otros vídeos ya hemos hablado mucho de la marca personal. Si aún no has podido verlo en la cajita de información, te dejo algunos enlaces para que profundices en el tema. Como ya sabrás, la base de la marca personal es el autoconocimiento, ya sea que iniciaste tu proyecto o estás en proceso, es el momento de analizar en qué punto te encuentras respecto a tu objetivo para poder avanzar en la construcción de tu marca personal. El análisis DAFO o FODA es una herramienta de diagnóstico muy potente, puedes estar pensando que no lo necesitas, pero la verdad es que es una excelente herramienta de análisis tanto a nivel personal como para tu proyecto o empresa. También puedes pensar que el DAFO ya está muy visto, por lo menos es lo que piensa mucho de mis alumnos cuando tienen que hacer varios DAFO a lo largo de su formación. Sin duda es algo que suele dar un poco de pereza hacer. El motivo de esa resistencia es que nos hace pensar y profundizar en la situación en la cual nos encontramos y eso a veces no gusta del todo. Cuando hice mi primer DAFO, me pasé toda la mañana y me costó muchísimo detectar en qué punto me encontraba. Pero afortunadamente ya he aprendido a analizarme más rápido y eficientemente. Todo es cuestión de práctica y de interés. Es recomendable hacer un DAFO cada tres meses para ir analizando la evolución que vas teniendo. Y ahora vamos a ver lo que es, porque tal vez nunca lo has hecho. El análisis DAFO se realiza en una tabla de dos por dos espacios a rellenar. En ella se combina el análisis interno y externo con factores positivos y negativos. A continuación te voy a detallar esos puntos y te dejo una serie de preguntas para que te sea más sencillo realizarlo. En la cajita de información vas a tener una plantilla que te podrás descargar para realizar tu DAFO de marca personal sin ningún problema. Empezamos por el factor interno, en el factor interno tenemos las fortalezas y las debilidades y en el factor externo las oportunidades y amenazas que nos encontramos. Y por último veremos el análisis Kami que luego te explicaré lo que es. Vamos a empezar por el factor interno, son aquellos puntos que te caracterizan y que dependen únicamente de ti mismo. Y dentro del factor interno tenemos primero las fortalezas, nuestros puntos fuertes, es decir, lo que destaca en nosotros son la parte positiva del factor interno y cuantas más claras tenemos nuestra fortaleza mayor provecho le sacaremos. Aquí te puedes preguntar cuáles son tus habilidades, con qué objetivo estás comprometido ahora mismo, qué puedo aportar a los demás, tienes tiempo para ejecutar un proyecto, qué formación y experiencia tienes, qué tienes que no tenga tu competencia. Estas preguntas lo que pretenden es hacerte reflexionar sobre tu fortaleza. Pasamos a las debilidades, son las áreas de mejora del factor interno del análisis DAFO. Es un buen momento para ser sincero y realista, pero sobre todo hay que ser justo cuando se rellena este apartado. ¿En qué no eres tan buena? ¿Qué te falta aprender para ser mejor? ¿Qué tiene la competencia que tú no tienes? ¿Dispones de tiempo para ejecutar tu proyecto? ¿Qué bloqueos emocionales sientes? ¿En qué otros aspectos puedes mejorar? Igual que en el caso anterior, estas preguntas lo que pretenden es hacerte reflexionar sobre esas áreas de mejoras que tienes dentro de ti. Y ahora nos vamos al factor externo, las oportunidades. Las oportunidades son aquella parte positiva del factor externo del análisis DAFO. Son situaciones que realmente nos benefician, como por ejemplo, que se ponga de muda nuestro producto o servicio. Pero no solo te beneficia a ti, evidentemente también beneficia tu competencia. Aquí tendrías que preguntarte ¿Cómo te encuentras en el sector en el que te posicionas? ¿Qué situación económica social vive el lugar donde quieres llevar a cabo tu proyecto? Porque también depende de la zona, puedas tener unas condiciones u otras. ¿Existe algún producto o servicio que te pueda ayudar a destacar? ¿Tu competidor está debilitado por alguna circunstancia? Reflexiona sobre estas preguntas y pasamos a las amenazas. Las amenazas son la parte negativa del factor externo del análisis DAFO. Eso quiere decir que no dependen de nosotros y en muchas ocasiones no podemos hacer nada para evitarlo. Un ejemplo puede ser la situación de pandemia que hemos vivido. Aquí te deberías preguntar ¿Qué elementos externos te perjudican? La idea que tienes es innovadora. Los costes que tienes son muy elevados y nuestra competencia es low cost. Existe poca demanda. Analiza bien esas amenazas para sacar tus propias conclusiones. ¿Ya has hecho el DAFO? Te recomiendo que al menos tengas 5 puntos en cada uno de los apartados. Y ahora pasamos al análisis CAME, que es lo que nos ayuda a gestionar toda esta información y que te aportará muchas ideas para poder definir acciones específicas de cara a potenciar tu marca personal. CAME se compone de la sigla A, la C de corregir las debilidades detectadas en el DAFO. Aquí desarrollarás básicamente estrategias de reorientación. La A de afrontar las posibles amenazas detectadas en el DAFO. Aquí desarrollarás básicamente estrategias de supervivencia. La M de mantener las fortalezas. Aquí desarrollarás un plan de acción para asentar aquello que ya haces muy bien y que tendrás que mantener. Son estrategias defensivas. Y la E de explotar las oportunidades. Una vez has detectado las oportunidades del DAFO, debes diseñar un plan de acción para convertir a estas en grandes fortalezas en el futuro. Vamos a ver un ejemplo. Debilidades detectadas en el DAFO. Miedo a vender tu producto. Oportunidad detectada. La probabilidad de venta aumenta cuando eres capaz de conectar con el cliente ideal y conoce tu producto. Plan de acción para reorientar la venta. Pues realizar un vídeo explicativo para redes sociales y newsletter de tu base de datos. En dicho vídeo hablarás de las necesidades que tiene tu cliente y cómo tu producto puede cubrirlas. Previamente, ya que existe el miedo a vender, harás un pequeño taller de técnicas de venta efectiva para aumentar tu seguridad a la hora de transmitir esa información. Se trata que a partir del DAFO crees tu plan de acción y lo lleves a cabo. En este caso estamos hablando de tu marca personal, pero lo puedes aplicar a cualquier proyecto o idea. ¿Qué? ¿Te animas a hacerlo? ¿Qué crees que puede aportar este análisis? Al principio puede resultar un poco complicado, pero te aportará mucha claridad en el proceso. Déjame tu comentario al respecto y estaré encantada de contestarte. Recuerdo que te dejo una plantilla para descargarte en la cajita de información y si aún no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo. Me encantará que lo hagas. Nos vemos en el siguiente vídeo.